La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenía que debatir hoy la recomendación del informe de calificación que declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra. Sin embargo, esta sesión no se pudo llevar a cabo debido a que no se contó con el quórum suficiente en el Congreso de la República. La Subcomisión de Acusaciones Constitucional de la Policía Nacional porque en teoría la Policía Nacional inicia el 27 de mayo la medida de videovigilancia al exministro. Sin embargo, precisan que no daban con comunicación exacta, pese a que el 1 de junio Silva dio entrevistas en diversos medios de comunicación, entre ellos exitosa, y siguiendo con la cronología, el 4 de junio, el Poder Judicial dicta su impedimento de salida del país. El 6 de junio, Juan Silva pide que se le retire la seguridad del Estado y el 7 de junio se procede a pedir su captura, su detención preliminar. Entonces, se le pregunta al ministro del Interior, le pregunta al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, ¿Cómo es posible que se les haya escapado si se supone que estaba en videovigilancia desde el 27 de mayo? Y lo que ha referido el ministro del Interior, Jesús, es que es responsabilidad del Ministerio Público porque no les hubo una falta de comunicación, una descoordinación, un desatiempo en este caso con el Ministerio del Interior. Se le dieron cualquier responsabilidad en la fuga del ex ministro de Transportes y Comunicaciones. También en un determinado momento, el congresista Héctor Ventura le pregunta si tiene pensado renunciar a su cargo, a lo que el ministro del Interior ha señalado que no está en sus planes, que no va a renunciar, y continúan con la búsqueda del ex ministro Juan Silva y también con la búsqueda de Bruno Pacheco y el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vázquez. Ahora, este no es el único tema en el Congreso de la República, pues la subcomisión de acusaciones constitucionales tenía que debatir hoy la recomendación del informe de calificación que declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra. Sin embargo, esta sesión no se pudo llevar a cabo debido a que no se contó con el quórum suficiente en el Congreso de la República. Y estamos a la espera en estos momentos, Jesús, de que se retire el ministro de Desarrollo Agrario, Daniel Alencastre, quien acudió a la Comisión Agraria del Congreso de la República y estamos a la espera de que nos diga finalmente cómo se va a trabajar desde su sector con el tema de los fertilizantes, que es uno de los temas más preocupantes en estos momentos para nuestro país.